Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Aplicar la ley renacer al régimen de Daniel Ortega es lo que piden los opositores nicaragüenses. Ante los atropellos, persecución, encarcelamiento y otras violaciones a derechos humanos perpetrados por el gobierno de Ortega, las organizaciones opositoras desde el exilio no hacen más que pedir a la comunidad internacional aplicar cuanto antes la ley renacer al régimen de Ortega Murillo. Ellos consideran que la dictadura de Ortega solo responde a la presión decisiva, la cual consideran puede llegar con la aplicación de la ley renacer. Es por ello que demandan acciones coherentes y enérgicas de parte de la comunidad internacional y señalan que Estados Unidos aprobó el 10 de noviembre del 2021 la ley renacer, la cual establece medidas para supervisar, informar y abordar la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, dicha ley está inactiva y necesita una transfusión que le devuelva la fuerza muscular que se pretendía que tuviera lograr la salida de Ortega del poder. Víctor Ticay es periodista del canal más visto de toda Nicaragua. Fue secuestrado por las autoridades de la dictadura de Daniel Ortega. Sus familiares denuncian que ya llevan casi 60 días sin saber de su paradero. Víctor Ticay es el más reciente periodista detenido en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Su delito fue haber transmitido una actividad de la Iglesia Católica en Semana Santa. Desde entonces su familia no sabe nada más de él ni han logrado verlo tras su detención ese jueves santo. Se cree que el reportero podía ser condenado hasta ocho años de prisión bajo la polémica Ley Especial de Ciberdelitos aprobada por la Asamblea Nacional a finales del 2020. Según organizaciones que defienden la libertad de prensa, la legislatura ha sido utilizada para judicializar a periodistas, activistas y opositores. En reiteradas ocasiones, Rosario Murillo ha catalogado a periodistas como terroristas de la información por supuestamente difundir información falsa sobre la administración sandinista. Más de mil multas por días aplica la policía sandinista en Nicaragua, pero los accidentes no disminuyen. Tránsito no descansa en su afán de repartir multas sin freno, casi 50 cada hora. Solo en el primer trimestre de este 2023, las multas de tránsito dejaron más de 85 millones de córdobas a la policía orteguista. Sin embargo, las carreteras siguen piñéndose de sangre. En las últimas dos semanas, la dirección de tránsito aplicó más de 14 mil multas, un promedio de mil sanciones por día. Los mandos de la institución justifican la imposición de sanciones económicas como parte de las acciones frente a la accidentalidad en las vías del país. No obstante, sus mismas cifras indican que el método no muestra efectividad alguna y sus arcas siguen llenándose. Femicidios imparables. Hombre mata a su pareja y a su suegra en el Caribe Norte nicaragüense. La violencia machista continúa cobrando la vida de las mujeres en el Caribe Norte de Nicaragua, en donde las autoridades poco han hecho para frenar la ola de femicidios. Este martes, en el municipio de Guaspán, se reportó la muerte de Sara Aguilera, de 18 años de edad, quien fue asesinada a machetazos junto a su madre en la comunidad donde habitaban. La joven habría sido asesinada por su pareja, identificado únicamente como Sebastián, y las razones del crimen se desconocen. Las organizaciones católicas por el derecho a decidir reportó que entre el primero de enero del 2023 hasta la fecha han ocurrido al menos 26 femicidios. La Cruz Blanca del régimen de Daniel Ortega estrena el logo con el sello de Rosario Murillo. Sin descanso alguno, el régimen de Ortega estrenó el emblema de la Cruz Blanca, la institución adscrita al Ministerio de Salud que creó mediante una ley el pasado viernes 2 de junio. El patrimonio de esta organización al servicio de la dictadura son todos los bienes, muebles e inmuebles inscritos o no de la extinta Asociación de la Cruz Roja Nicaragüense, la cual fue cancelada el 10 de mayo pasado. El emblema fue colocado en la página de Facebook que pertenecía a la Cruz Roja Nicaragüense y consiste en una cruz de color blanco con un fondo azul y el nombre de la institución también en azul. El logo está en sintonía con la línea gráfica que Murillo ha impregnado a la comunicación oficial de la dictadura. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.